There is a grass fire in the area west of Yakutat Road. The area from private road 251 east along Yakutat Road is under a level 2 evacuation. A level 2 evacuation means to be ready to evacuate when given the order. Stay tuned to local news and radio for additional information. Hay un incendio de pasto en el área al oeste de Yakutat Road. El área desde la carretera privada 251 hacia el este a lo largo de la carretera Yakutat está bajo un nivel de evacuación 2. Una evacuación de nivel 2 significa estar listo para evacuar cuando se le dé la orden. Estén atentos a las noticias y las radio locales para obtener información adicional.